Hola gente, bienvenidos seáis todos a las logradas aventuras del WoW. Hoy os traigo otro combate aquí en nuestra ciudadela con las mascotas y hoy nos toca derrotar a dos jabatos que hay aquí. Uno se llama Rukus y este de aquí que se está volviendo loco detrás mío se llama Brutus. Que no para de saltar la valla. Y ahora se pone a comer hierba. Bueno, pues nada. Dentro vídeo. Pues bueno gente, vamos a aceptar la misión y os voy a contar cómo derrotar a estos dos jabatos que tenemos ahí en el ruedo de combates. Aquí en nuestra ciudadela. Cómo derrotar a estos dos cerditos o jabalís o como queráis llamarlo. Vamos para allá. Espera, voy a asegurarme de que está todo bien. Bueno, me voy a poner el Remax, el addon se llama Remax, el que yo utilizo, que mucha gente me lo pregunta. Se llama Remax, ¿de acuerdo? Y vamos a poner, esto es Ciudadela Bestias. Este es el equipo que voy a utilizar. El siguiente equipo que voy a utilizar es el Dragonizo Pantanen Mecánico. Con Aliento, Bombabá y Señuelo. Luego, voy a usar también un Tonque de la Luna Negra con Misil, Campo de Minas y Cañón de Iones. Y la tercera pet que utilizaré también es de la Luna Negra, es el Cepelín de la Luna Negra con Misil, Bombabá y Señuelo. Pues nada, vamos al combate. Vale, me he sacado la chuleta. No, le damos aquí y sacamos la chuleta. Para saber más o menos la rotación que vamos a utilizar. Esto aquí que no moleste tanto. Ponemos la cámara así, que se vea bien. Y nada, yo empiezo con Señuelo, la opción 3. Él ataca primero. Él tiene este bufo. Comida casera. Que lo que dice que restaura 42 puntos de salud por ronda. Por eso me he echado primero esto. Y luego vamos a echarle Bombabá. La segunda opción. Bombabá. Y ya se la pegamos ahí. Y después de 3 rondas le caerá una Bomba del Cielo. Ahora vamos a spamear el 1, que es Aliento. A él ser bestia no le hará mucho daño, pero algo le quita. Seguimos con Aliento. La segunda vez que le he hecho Aliento. Y me espero a regenerar Bomba. Otra vez Aliento. Es la tercera vez que se la tiró. Ahora le cae la Bomba, supuestamente. Sí, toma ya. Y una vez que le ha caído la primera Bomba, lo que vamos a hacer es cambiar al Tonke. ¿De acuerdo? Vale. Y le vamos a lanzar Campo de Minas para cuando salga su amigo Rukus, se la coma de lleno. ¿Vale? Él ataca primero porque tiene velocidad. Le dejamos ahí el Campo de Minas. Y ahora le vamos a dar a Misil. Opción 1. Al Brutus lo tengo a mitad de vida. Y le vamos a lanzar Cañón de Iones. Me ha matado. Revivo y le lanzo Misil. Si me deja. En paz. Ahora sí, Misil. Bueno, no. No me ha dado tiempo. No pasa nada. Sacamos al Zeppelin. Señuelo. Misil. Otra vez Misil. Ahora sale su amigo. Se come la mina. ¡Catapum! Le pegamos la bomba al 2. Ahí está. Y lanzamos Misil todo el rato. Otro Misil. No pasa nada. Que yo ahora me levanto. Y le lanzamos otro Misil. Y adiós combate. Os aconsejo que si no tenéis estas mascotas. Utilicéis mascotas que sean mecánicas. Porque las mascotas mecánicas suelen hacerle mucho más daño a las bestias. Lo que tienen estos dos cerditos es que no paran de curarse en cada ronda. Y siempre tienen la velocidad. ¿Vale? Cuesta mucho de quitarle la velocidad a estos dos. Se le podría quitar la velocidad con... Era una mascota que es esta de aquí. ¿Vale? La estrellita de hierro. Esta de aquí. Que tiene esta habilidad. La bola de fuerza. ¿Vale? Que nos da la velocidad a nosotros. Y luego iré usando el desatado, supercarga y desatado. Ya lo probaré a ver qué tal resulta con las estrellitas derrotar a estos dos. Pero nada. Lo importante es que hemos derrotado a esto. Y vamos a completarlo. A ver si me dais suerte vosotros y me sale alguna mascota. Pues no. No me ha salido mascota. Pues nada gente. Eso ha sido todo. Espero que derrotéis a estos dos y hacéis esto de las ciudadelas. Y nos vemos en el siguiente duelo aquí en nuestra ciudadela en el Maestro de Mascotas. Pues nada. Hasta luego. Me despido con el Pepe Pirata en la cabeza. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Bueno gente. Si os ha gustado el vídeo dale a la manita y regálame un like. Y si queréis estar al tanto de todos los vídeos que subo a mi canal es tan sencillo como suscribirse. Y recuerda dale a favoritos, compártelo con tus amigos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces que todo os vaya perfecto. Hasta luego. Chao. Chao.